Hola, en este nuevo vídeo conoceremos la formación de una nueva mancha en la zona topográfica del bazo. En el ser humano, el bazo es el mayor de los órganos linfáticos. Situado en la cavidad abdominal, forma parte del sistema linfático y es el centro del sistema inmune. Las esplenopatías o afecciones en el bazo se manifiestan entre los 112 grados y los 142 grados, centradas en las coronas números 8, 7 y 6 del iris izquierdo. Las esplenopatías afectan en muchos casos en la génesis, desarrollo y en el grado de gravedad de otras alteraciones que podemos encontrar en otras partes del organismo. En este caso particular, nos servimos de dos fotografías tomadas a una mujer joven en el transcurso de 10 años, desde 2005 a 2015, en las que podemos examinar la formación de este nuevo signo iridiano mancha.